¡Exacto! Les recuerdo seguir esta página para estar al pendiente de más información sobre las estadísticas de sus participantes favoritos en esto que es ya la recta final del Exatlón, Exatlón MX Estadísticas. Así los encuentran en Instagram para estar al pendiente de todo lo que ustedes buscan al respecto de sus atletas favoritos. Vamos a ver cómo quedaron las posiciones, los números y cómo fue que Doris del Moral se convirtió en el líder del Moral que tuvo una buena participación. Dejémosla ahí. Regular participación dentro del Exatlón. Aquí vemos que se fue con 53.59%, 278 carreras, 149 victorias por 129 derrotas. Aquí vemos los números que tuvo contra Carmelita, contra Yasmín, contra Mati Álvarez, contra Sudekei Rodríguez. Aquí vemos contra Cassandra, contra Evelyn, contra Chris, contra Ceci Gushu, contra Ana, contra Gloria, contra Pamela y contra Mariana. Aquí vemos los diferentes duelos contra Valeri y contra Carolina Mendoza. Carlos Sunshine, 16 carreras, 7 victorias, 9 derrotas, 43.75% de efectividad que tuvo ya en el duelo de eliminación contra Evelyn Guijarro. Aquí vemos todos estos números que nos dejó Doris del Moral. Una participación, repito, mediana. No tan mala como otras, pero pues bueno, ahí se dio a destacar en lo que pudo. Obviamente, destacar en esta temporada es bastante, bastante, pues bueno, bastante difícil, ya que pues bueno, tiene a un monstruo como lo es Mati Álvarez, que sigue en la cima. Sigue nominando, aquí vemos que tiene 78.07% al momento de subir este video. 374 carreras, 292 victorias por 82 derrotas. Increíble que ya casi llega a la victoria 300, que seguramente llegará en esta semana y ni siquiera llega a 100 derrotas. Un verdadero animal en la competencia, Mati Álvarez. Y le siguen los pasos Casandra Asensio con un 57.89%, 342 carreras, 198 victorias por 144 derrotas. Aquí vemos que la seguidora, o la que le sigue, la que le pisa los talones, por así decirlo, entre comillas, le faltan dos victorias para llegar a las 200. Sabe casi 100 victorias de diferencia y supera por mucho las 100 derrotas. Vaya el dominio que ha tenido Mati Álvarez, la verdad que es bastante espectacular. Después tenemos a Evelyn Guijarro con 56.75%, 407 carreras, 231 victorias por 176 derrotas. Después vamos a Zudikey Rodríguez que ha ido perdiendo posición, ha ido perdiendo puestos, ha ido perdiendo peldaños. Ya la superaron dos del equipo azul, 54.63%, 313 carreras, 171 victorias por 142 derrotas. Para Zudikey Rodríguez que ocupa la cuarta posición, les sigue Yasmín Hernández con 48.35%, 182 carreras, 88 victorias por 94 derrotas. Obviamente tiene más derrotas que victorias, por eso tiene abajo del 50%. Y quien ocupa la última posición, pues bueno ya sabemos que es Carmelita Correa, lleva así bastantes semanas, 34.16%, 322 carreras, 110 victorias por 212 victorias. Aquí, hasta aquí la rama femenil, seguimos con la rama varonil que sigue Pato a la cabeza, 64.78%, 426 carreras, 276 victorias por 150 derrotas para Patricio El Pato Araujo. Le sigue El Lut Pulido con 60.38%, 414 carreras, 250 victorias por 164 derrotas. Aristeo Cazares con 58.67%, 58.67% ocupa la tercera posición, 409 carreras, 240 victorias por 169 derrotas. Cuarta posición, 47.93% Javier Márquez, 315 carreras, 151 victorias por 164 derrotas. Quinta posición, Cristian Anguiano, el soldado universal Jomi, 47.89%, 261 carreras, 125 victorias por 136 derrotas. Y tenemos a Dani Noyola con un 43% cerrado, ocupa la sexta posición, 200 carreras, 86 victorias por 114 derrotas. Ocupa la última posición en la rama varonil. Así que con esto concluimos el video del día de hoy. Esto fue lo que nos dejó la semana número 27 en el Hexatlón en cuanto a estadísticas. Bueno, nada más que comentar. Recuerden que si quieren estar pendiente de más información sobre el Hexatlón en estas últimas semanas, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Este es total y absolutamente gratis. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima. Bye, bye.